Que tanto los médicos de atención primaria como los facultativos de los servicios de urgencias hospitalarias o extrahospitalarias tengan conocimientos prácticos sobre el uso de la ecografía clínica abdominal es el objetivo del proyecto docente que se está desarrollando en el Hospital Infantalena. Y es un curso que nos, en este caso de ecografía clínica abdominal, que nos aporta una herramienta en la exploración, no es una prueba complementaria sino que es una parte más de la exploración, una herramienta exploratoria en pacientes que además de la exploración clásica después de hacerle la anamnesis, es decir, preguntarle qué es lo que le ocurre y hacerle la palpación, la auscultación pertinente, tenemos esta herramienta poderosísima que es la ecografía clínica que nos da una información adicional valiosísima. Este proyecto docente sirve para capacitar a los facultativos de estas especialidades en el manejo de la ecografía como una herramienta fundamental para el diagnóstico, ya que puede ofrecer una información muy valiosa para la toma de decisiones terapéuticas de una forma más segura, aumentando así la propia supervivencia del paciente o la reducción de las complicaciones asociadas. La ecografía es una herramienta clave para el médico de primaria y de urgencias, tanto extrahospitalaria como hospitalaria, es una herramienta clave, es una prolongación de la exploración y de la anamnesis, que te aporta una seguridad, una rapidez de diagnóstica que es clave, sobre todo en situaciones de urgencias, pero también a la hora de decidir si debemos derivar a un paciente, si podemos hacer un estudio arreglado o realmente hay algún dato de alarma. La ecografía se convierte en un elemento muy importante de ayudar al diagnóstico para los médicos, pues le permite poder estudiar de una forma más global al paciente con una visión más integradora que la ecografía arreglada. Que podemos basarnos en un diagnóstico más precoz de ciertas patologías y también en causarlo, no hartarnos de pruebas sin ton y son, sino que esto nos lleva ya a una cosa más específica, según la clínica que nos cuenta el paciente y según nuestra exploración, pues nos aporta mucha más información. El curso, que cuenta con cuatro sesiones presenciales, utiliza para su parte práctica a modelos humanos, además de un simulador de última generación con altas prestaciones que presenta forma humana, con el fin de enseñar su manejo a los 50 facultativos que van a participar. La medula, la cortical y esta zona.